Que desde chiquitito he concurrido, no sé si sabía Gustavo, porque Gustavo es cordobés, porque yo vine acá desde muy chico todos los veranos, primero como turista, después como deportista, después como presidente de Boca, después con la política, pero siempre he estado en Mar del Plata. Y para mí es una ciudad que vibra de día en sus playas, con el sol, con la gente y la alegría que tiene concurriendo, y de noche con su restaurante, sus teatros, para los jóvenes, la noche continúa larga. La verdad que estamos muy contentos de estar acá, trabajando en conjunto, como Ministerio de Turismo, apoyando a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en este convenio, para que no solo Mar del Plata, sino todos estos paisajes y playas maravillosas que tiene esta provincia gobernadora, estén al alcance, sean conocidos por todos los argentinos y por supuesto también por nuestros amigos latinoamericanos. Así que estamos muy contentos de firmar este convenio, porque además el turismo claramente es una industria limpia que genera trabajo y que la consideramos un eje fundamental en este compromiso que hemos asumido de trabajar por una Argentina con pobreza cero. Desde el turismo hay mucho trabajo para generar para los argentinos. Tenemos que trabajar todos juntos para aprovechar este maravilloso país que se ha conocido y visitado por el mundo, además por supuesto de todos los argentinos. Y adicionalmente para fortalecer este intercambio, este reconocimiento, esta cercanía entre todos los argentinos, hoy también estamos anunciando que aerolíneas argentinas incorpora un vuelo entre el centro del país y Mar del Plata que es Córdoba y Mar del Plata, y Tucumán, el norte argentino y Mar del Plata. De esa manera claramente va a ser más fácil, más rápido y más seguro venir desde el norte argentino y menos desde el centro a pasar unos líos maravillosos en la ciudad de Mar del Plata o en algún lugar de la costa bonaerense. Y tercera cosa que vamos a hacer juntos con la maravillosa gobernadora es también hacernos cargo de un tema histórico que habíamos hablado con Carlos Arroyo, que es que la ciudad de Mar del Plata, como lamentablemente pasa en muchos otros lugares desde la provincia de Buenos Aires y que seguramente la gobernadora irá resolviendo año tras año. Hay un basural asilo abierto que contamina a los que viven, a los que visitan, ni que hablar a los que trabajan en ese basural, les pone enfermedades. Y realmente nuestro gobierno ha asumido un compromiso enorme a partir del cuidado del medio ambiente, de luchar contra el cambio climático, de realmente demostrar en cada acto que nos preocupa consumir menos energía, menos agua, reciclar la basura y disponer la basura de una manera que, insisto, no genere más problemas para la comunidad. Y con el apoyo del BID estamos lanzando esta obra que va a sañar y erradicar este basural asilo abierto que esperamos arranque no más tardar marzo-abril y que en algunos meses más veamos este tema histórico de Mar del Plata resuelto. Y quiero, ya que estoy acá, también referirme a algo que tiene que ver con nuestro tercer compromiso porque hemos hablado que desde el turismo es una fuente para generar empleo para los argentinos y eso nos acerca a una Argentina con pobreza cero, he hablado de una aerolínea que va a unir Tucumán y Córdoba con Mar del Plata y también es un compromiso nuestro de unir a los argentinos y para eso estamos trabajando para que haya muchísima más oferta aerocomercial en un país tan grande como la Argentina. Pero el tercer compromiso y que hoy está en el tapete es enfrentar y derrotar el narcotráfico. Que todos sabemos, que lamentablemente todos sabemos que por la inacción, la incapacidad o la complicidad del anterior gobierno avanzado en esta última década como nunca antes lo había hecho en nuestro querido país. Y no es un tema de una provincia o una región, es algo que nos está afectando a todos los argentinos porque daña, enferma a nuestros jóvenes, ataca a nuestra familia, corrompe nuestras instituciones. Y lo que les quiero ratificar hoy es que estamos comprometidos, que nosotros no vamos a mirar para el costado, que vamos a enfrentar este tema con todas nuestras fuerzas porque sabemos que la Argentina necesita liberarse de este flagelo. Y esto recién comienza y le vamos a dar batalla sin cuartel en cada rincón donde se encuentren. Para eso es muy importante entender que tenemos que mejorar, prestigiar, capacitar, no sólo una mejor justicia independiente, sino también nuestras fuerzas de seguridad. Y son dos tareas en las cuales estamos realmente comprometidos. Estamos invirtiendo en tecnología para volver a proteger nuestras fronteras y estamos dialogando con el mundo para intercambiar información y volver a trabajar en red. La Argentina necesita enfrentar este flagelo y liberarse lo antes posible de este daño que estamos sufriendo como sociedad. Así que gracias a todos, les deseo un muy feliz año, empezamos con muchas ganas, hay mucha esperanza en la Argentina, hay una muy buena energía, depende de todos nosotros y como les dije el primer día, no me dejen solo porque esta Argentina la vamos a construir entre todos. Vamos Argentina, vamos los argentinos. Gracias, muchas gracias.